Para ti, que siempre en el último momento vuelves, que te invade el miedo, la duda o la melancolía. Tienes que seguir, porque estás aprendiendo a conocerte. No prometas amor para continuar anclado en esta escala. Toma la mochila, sube al próximo autobús, no hables de regresos, lleva un buen libro. Después de un viaje largo, una cerveza es todo lo que necesitas. No te preocupes por el dinero, deja que se manifiesten otras almas viajeras junto a ti. No des explicaciones a otros viajeros de por qué te fuiste, no las necesitan. Escribe en la mañana y por la tarde vende historias. La vida no está resuelta y el viaje es abrazar la sorpresa, la magia y lo incierto. Si tu caminar es largo, lleva a una tienda de campaña, para tener una habitación mil estrellas. No hables mucho, para poder escuchar la melodía de los pájaros. Mientras un café con pan, te dan energía para escribir una nueva página. Tomar tu mochila de nuevo y moverte a otro lado. ¡Gracias! Gracias.